¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este trazado se diseñó para fomentar la confianza entre los humanos. Con ese fin, consistía tan solo en hacerles caminar 5 minutos seguidos de 10 minutos de alabanzas mías sobre lo bien que habían caminado. Como por suerte no sois humanos, he cambiado las pruebas para que sean más desafiantes y requieran menos alabanzas absurdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tenéis ni idea de lo que cansa lavar a alguien por colocar un cubo de seguridad sin bordes en un receptáculo diseñado específicamente para él mismo. ¡Suscríbete!